Tenemos que entender la magnitud de este problema, de esta pandemia, y es que en el mundo se han registrado más de 24 mil personas que ya han perdido la vida producto del COVID-19. Y a continuación queremos reflejarle a usted y mostrarle a través de este mapa cómo avanza la propagación del coronavirus en el mundo. Ahí estamos observando y justamente en tiempo real le vamos a mostrar. Bolivia, tenemos 61 casos confirmados hasta el momento de acuerdo a este mapa que le refleja en tiempo real. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Estamos observando, tenemos un total de 2.985 casos. Ahí estamos observando esta cifra que nos refleja en el Brasil. ¿Qué pasa en el Perú? 580 casos. ¿Qué pasa en Argentina? 589 casos en total confirmados de COVID-19. Y seguimos revisando a través del mundo qué es lo que sucede. En Uruguay, 238 casos confirmados de coronavirus. Seguimos revisando qué es lo que pasa en Colombia. 491 casos en total. Vamos observando qué pasa en otros países. Ecuador, 1.403 casos. Mira esta cifra, cómo ha incrementado en el Ecuador. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Ya se lo habíamos dicho de que los casos han superado justamente a China incluso y a otros países del mundo. 85.612 casos al momento de coronavirus que se han registrado. Es uno de los países que tiene el más alto índice de contagios de COVID-19. Seguimos revisando qué pasa en otras partes del mundo. A través de este mapa nosotros le estamos reflejando cómo está avanzando la propagación del coronavirus. En Irán, mire la cantidad. 32.332 casos confirmados de coronavirus. Ahí está. Estamos observando. Vamos a ver en otros países. En China, ¿qué es lo que está pasando? 81.340 casos y se han reactivado los contagios lamentablemente en estos últimos días. Ahí estamos viendo a través de este mapa cómo avanza la propagación del coronavirus. Ahí vamos observando. Justamente en Nigeria también estábamos viendo qué es lo que estaba pasando. Para que la gente también sepa los casos que se están registrando en todo el mundo. Y es que el coronavirus está avanzando. Sí, están concentrando varios casos diferentes países. Todo el mundo está afectado. Veamos lo que sucede en Australia, por ejemplo. 3.166 casos en total. Y estas cifras van en ascenso. Y así le vamos a ir mostrando justamente lo que está pasando en el mundo. Y el avance de la propagación del coronavirus. Reiteramos, en Bolivia los casos confirmados son 61. Mientras que otros países como Estados Unidos, donde han bajado la guardia, sí, la guardia. Es decir, las autoridades han dicho de que en los próximos días o semanas podrían levantar las restricciones, incluso el aislamiento. Y esto ha generado una ola de críticas. Y ahora se fija la cantidad de casos que ya se han registrado, se han reportado en los Estados Unidos. ¡Gracias!